A veces me pregunto que me hiciste pa' tenerme así Es muy difícil no pensar en ti Y quiero saber si tú estás pa' mí Como yo estoy pa' ti, bebé Tú me tienes chulao Loco, 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 mami, yo te quiero a mi lado Escribiéndote canciones, mami, tú he hecho un lado Pendiente de tus historias, mami, estoy desenfocado Desenfocado como rap Bebé, 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 baby Contigo yo quiero escribirlo en mi historia Pero esta historia no tendrá pena Agarra mi mano, no te voy a acercar No importa el que se ponga a hablar Baby, contigo yo quiero escribir una historia Pero esta historia no tendrá final Agarra mi mano, no te voy a acercar No importa el que se ponga a hablar Siempre ando con flow de bichota, mami Me gustan tu nargota y esa sonrisa que hace que me ponga mal Muero por besar esos labios Baby, no me tome relajo No lo ve Que yo estoy puesto pa' ti Y no lo ve Que mi mirada está en ti Y no me cree Que hago lo que sea por ti Y yo sé Que tú también piensas en mí Tú me tienes chulao Loco, 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 mami Yo te quiero a mi lado Escribiéndote canciones, mami Tú he hecho un lado Pendiente de tus historias, mami Estoy desenfocado Desenfocado como rap Baby, contigo yo quiero escribir una historia Pero esta historia no tendrá final Agarra mi mano, no te voy a acercar No importa que se ponga a hablar A veces me pregunto ¿Qué me hiciste pa' tenerme así? Es muy difícil no pensar en ti Y quiero saber si tú estás pa' mí Como yo estoy pa' ti, bebé Yeah, yeah Omar Brown, dímelo de Jota Tú me tienes chulao Tienas chulao Tienas chulao Tienas chulao Tienas chulao